Ya los voy a interrumpir porque tenemos el llamado prometido al aire con el Dr. Vladimir. Hola, muy buen día. Muy buen día, Adriana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Dr. Vladimir Portugal, cardiovascular. Así es. Es así, ¿no? Sí. Bueno, le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias. Nosotros tenemos un micro aquí en el programa con todos los especialistas. Recién acabamos de hablar con el Dr. Ré, médico psiquiatra de la Red Sanar y con el Dr. Martín Bossio, neumonólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. Y bueno, ahora le damos la bienvenida al programa. Esperemos tenerlo también en otros próximos programas. Hoy vamos a hacer su presentación, doctor. Cuéntenos un poquito de usted. Bueno, yo soy médico cirujano infantil. Me formé en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata. Un hermoso y gran hospital, ¿no? Que es el principal hospital de la provincia de Buenos Aires, donde concurren muchísimos niños y muchos de todo el país. Ahí me formé como cirujano infantil, pero mientras me formaba, tuve la oportunidad de pasar por servicios importantes, como el de neonatología, terapia intensiva pediátrica, y así poder tener una mejor atención para mis pacientes quirúrgicos. Claro. Y usted actualmente está en el Hospital Pedro de Lizalde. En este momento, sí. Estoy trabajando en el Hospital Pedro de Lizalde como médico recuperador de cirugía cardiovascular. Bien, bien. Trabajar con los chicos realmente es un trabajo de amor loable, ¿no es cierto? Así es, así es. Usted lo ha dicho y es así. Realmente vamos a hablar. Ahora estamos hablando con este tema del coronavirus, pero vamos a hablar en próximos programas sobre este trabajo de amor que ha realizado usted y que realiza con los chicos. Doctor, le queríamos hacer una pregunta. Como médico que estamos viviendo, lo llamamos medio psicosis por el miedo que genera esto del coronavirus, perdón. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que estamos ante una epidemia que se generó en China, por supuesto, y que se está diseminando en el mundo, ¿no? Sí. En las autoridades máximas de las Naciones Unidas, una de ellas, su director, Tedros Adcanón Yebreyesus, ya lo confirmó, hay 90.893 infectados, de los cuales 3.110 han muerto, han fallecido. Esto significa el 3.4% de mortalidad, que es muy superior a lo que es la gripe, que es apenas el 1%. Con estos datos concretos, nos damos cuenta que tenemos que saber cuidarnos, tenemos que saber darle la importancia que merece a una enfermedad que está en propagación. Entonces, tampoco es cuestión de que cunda el pánico, ni que mucha gente también abuse del pánico para hacer sus negocios, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, la buena información y el buen cuidado hace que nosotros podamos evitar muchos contagios y, sobre todo, pérdidas fatales. Claro, y cuidarnos, ¿no es cierto? Pero no desesperarnos. Así es, así es, no desesperarnos. No desesperarnos, porque, como decía el médico psiquiatra, decía que la ansiedad genera inseguridad y que hay que informarse bien para uno estar preparado, ¿no? Tener la higiene que corresponde y no desesperar, porque, bueno, gracias a Dios, el hombre que estuvo afectado aquí en la Argentina está muy bien. Sí, hay un detalle que me gustaría remarcar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para la gripe tenemos cuidados que, de alguna manera, algunos no los toman en cuenta. Como, por ejemplo, si está resfriado, es preferible no concurrir, primero al trabajo o no concurrir a sus actividades habituales. O, en el caso nuestro, de los médicos pediatras, que no traigan los chicos al consultorio. Claro. Muchas veces las consultas son programadas, en el caso de cardiología, nosotros programamos consultas a dos meses, a tres meses, ¿no? Entonces, si su niño está resfriado, ¿no? No lo traiga a la consulta, no le va a perjudicar que venga dos semanas después o un mes después al control, ¿no? Y, al contrario, está exponiendo que su niño, estando resfriado, con bajas defensas, se exponga a otro tipo de infecciones. A otro virus, claro. Y más en un hospital, ¿no es cierto? Más en un hospital. Entonces, eso es tomar conciencia, ¿no? Exacto. Evitar los aglomeramientos. Si habitualmente un niño comió demasiado y la mamá sabe que el chico está con una indigestión, ¿no? Trate de tenerlo en casa mientras pueda contenerlo, mientras pueda hacer una dieta, mientras le pueda dar algún tratamiento de líquidos, ¿no? Y si no prospera, bueno, sí, ahí en ese momento llevarlo al médico y asistir a la guardia, pero si no, tratar de evitar este tipo de aglomeramientos. Esa es la mejor manera de prevenir. Y esos cuidados podemos trasladarlos ahora a este nuevo virus que se nos ha presentado. Y la higiene, ¿no, doctor? La higiene de las manos, que acostumbrémonos a lavarnos bien las manos cuando venimos de la calle, en transporte público. Y yo también tomo en cuenta otro elemento que existe en nuestra sociedad, que son, lamentablemente, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, está bien, ganan su día, todos los días, pero muchas veces no utilizan guantes para manipular los alimentos, ni siquiera pinzas. Sí, sí. Con la misma mano con que recibe el dinero está proporcionando alimentos, ¿no? Y eso es un factor de contagio enorme. Y eso es una propagación de, sí. Así es. Entonces, en esto tenemos también que hacer ese cambio de costumbres. Sí. No me estoy poniendo contra los vendedores ambulantes, sino que digo que tienen que saber cambiar sus hábitos. Exacto. Ponerse guantes. Ponerse guantes, utilizar pinzas para manipular los alimentos, o sino que una persona que los acompaña cobre. Claro. Y no que la misma emplee sus mismas manos para alimentos. Y yo le digo algo, doctor, no solo en los vendedores ambulantes, ¿eh? Porque usted a veces va a algún negocio y están vendiendo comestible, sin ir más lejos. Le digo pan y agarrar el pan con la mano, ponerlo en la bolsa y cobrar con la misma. Ah, vio también. Creo que hay que tomar conciencia a todos. Eso, eso. Yo creo que si cada uno tomamos conciencia, vamos a tratar de reeducar a nuestros vendedores, ¿no? Nosotros muchas veces somos clientes de distintos lugares y podemos avisarles, mire, eso no se hace, se utiliza guantes, hay guantes de carnaval. No, 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 es que nosotros tendríamos que perder educadamente un poco la vergüenza y decir, discúlpame, no, con la misma plata que agarrás no podés agarrar el pan o en otras también lugares que yo lo he visto y lo veo diariamente, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a concientizarnos y empezar por nosotros a cambiar esos hábitos. Y hay un hábito más también que aún no se ha desechado, que es cuando una persona estornuda, se ponen rápidamente las manos en la nariz. Sí. Cuando se recomienda ponerse el codo. El codo, sí. ¿Por qué la mano? Porque cuando alguien vuelca sobre la mano las gotitas del estornudo, en la mano quedan impregnados todos los virus que una persona tiene. Claro. Y con la mano esa, sucia, por decir así, agarra el pasamanos del colectivo. Exacto. Agarra los billetes, agarra el celular, da la mano a otra persona en un saludo, en un saludo cordial, ¿no? Sí, sí. Y sin querer estar diseminando un montón de germes. Es que son hábitos que tenemos que empezar a cambiar y nos va a costar porque los tenemos muy... Son hábitos que hay que empezar a cambiar. Igualmente el celular, doctor. El celular es terrible. ¿Habría que limpiarlo? Sí. Habría que limpiarlo con un poquito de gel, alcohol, ¿no? Y periódicamente, igual que lavarse las manos. Y al lavarse las manos también sugiero recortarse las uñas porque hay mucha gente que tiene bajo las uñas lamentablemente bastante suciedad, ¿no? Entonces, entre las uñas limpias que tengamos y las manos limpias, vamos a evitar los contagios. Porque ya lo dicen las Naciones Unidas, el virus de por sí solo no sobrevive. Está envuelto en una cápsula. Entonces, cuando ingresa en nuestro organismo, que ingresa a través de llevar las manos a nuestros ojos cuando nos rasqueteamos. Exacto. O nos pica la nariz y por ahí frotamos la nariz. Exacto. O ingerimos algún alimento con la mano sucia y nos llevamos la mano hacia la boca. ¿No? A través de esas mucosas ingresa el virus. Exacto. Esto está muy bueno decirlo y aclararlo. Empecemos por nosotros a cambiar esos hábitos. A cambiar esos hábitos. Exactamente. Y con cambiando esos hábitos vamos a evitar la propagación. Porque fíjese usted que hace unos años, estando en el Hospital de Niños de La Plata, hubo un gran, por decir así, pánico sobre que se venía el cólera desde el Perú. Sí. No sé si usted lo recordará o lo habrá escuchado, ¿no? Sí, lo escuché. Y entonces venía, había atacado Bolivia, Paraguay, se venía por el norte, ¿no? Y acá había creado tal pánico que todo el mundo, por supuesto, ponía las gotitas de lavandina en el litro de agua, el tanque de agua lo goteaba con lavandina, se lavaba las manos, ¿no? Y en aquel momento, la verdad que el cólera, por supuesto, no llegó en la dimensión que podía haber llegado, pero fue el año en que menos mortalidad tuvimos de la famosa gastroenteritis viral del verano. No, porque se previnieron, por eso se previno más cosas. Así es. Sí, es verdad. Con una educación, una educación preventiva, se mejoró la mortalidad de muchos bebés. Qué bien, qué bueno. Esto está muy bueno aclararlo, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando la nota. Dígame, nuevamente remarque las cosas que hay que hacer para prevenir, doctor. Creo que fundamentalmente tenemos que, primero que nada, concientizar. Bien. Concientizarnos en cómo debemos cuidar nuestra salud. Primero, en la higiene. En segundo lugar, tener una vida saludable. Una bebida saludable implica evitar comidas rápidas, ¿no? Para no contagiarnos, ¿no? Sí. Y aparte, como ya dijo el doctor psiquiatra, en una persona que está saludable, bien psíquicamente, emocionalmente tranquila, es seguramente menos posible que nuestras defensas estén bajas, porque mucho tiene que ver la depresión con la inmunidad. Una persona deprimida le baja la inmunidad. Claro que sí. Yo creo que esos son los factores importantes. Bien, doctor. Un gusto hablar con usted, ¿eh? Ha sido un placer. Lo vamos a tener en próximos programas y para hablar precisamente de su especialidad, ¿sí? Bueno, cómo no, Adriana. Le agradezco mucho, doctor. A usted. Un saludo a su gentil audiencia. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Gracias. Hemos hablado con el doctor Vladimir Portugal, cardiovascular del hospital Pedro Elizalde. Lo vamos a tener en próximos programas.